Así como lo dice el encabezado en cuestión de segundo, los generaleños perdieron la ventaja de dos goles que tenían y les empataron 4 a 4. Lo bueno es que estamos sacando resultados positivos afuera, entonces nos estamos trayendo ya buenos puntos, entonces por lo menos nos mantenemos ahí. Peceta Fulsal estaba ganando 4 a 2, pero en dos jugadas les anotaron para que el marcador final dijera 4 a 4. Por tercer partido consecutivo no pudieron sacar los tres puntos en casa. Y no, echar para adelante, no vamos a morirnos aquí, todavía hay mucho por delante en el campeonato y no, siento que el equipo sí está para clasificar. Tenemos que trabajar un poquito más en concentración y también que los jugadores se me recuperen. Mientras tanto los visitantes afirman que el encuentro estuvo bien y dieron lo mejor en la cancha. Esto es un juego muy anaeróbico y un segundo vale mucho, vale mucho y el equipo que esté marcando no puede despistarse, tiene que ser muy preciso a la hora de marcar. Igual cuando estamos atacando y tomamos riesgos de jugar el sistema 5-0, nos cayó un gol pero no perdimos la esperanza, seguimos insistiendo, seguimos insistiendo. Este equipo está hecho de eso, de mucho valor, de mucho coraje. Con este empate los de Peceta Fulsal siguen entre los cuatro primeros, pero con márgenes más estrechos entre los equipos que buscan la clasificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!